Ya lo habían hecho con el diputado Eduardo Cerda en la entrega de una ambulancia en el hospital de Cabildo. Ahora fue el turno de otro D.C., el senador Ignacio Walker. Mientras se realizaba una reunión en la comuna de La Ligua, vecinos, quienes sufren por la falta de agua, interrumpieron a Ignacio Walker, en donde le gritaron en cada momento regularizar los robos de agua. A los 23 años, el abogado de la Vicaría de la Solidaridad. A los 23 años, cuatro años en derecho humana. Aquí, Narva cuenta cuentos de lo que significa luchar por la democracia. Y varios de los que estamos aquí luchamos por volver a la democracia. Gringos no quieren, pero los diputados, 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 los diputados. El parlamentario acudió a esta reunión con agricultores en la comuna de La Ligua. Ahí, y en compañía del alcalde local, el comunista Rodrigo Sánchez. El parlamentario no pudo terminar su discurso, ya que fue interrumpido por un grupo de manifestantes ligados al Modotima, quienes lo emplazaron a pronunciarse por la usurpación de aguas, delito en el que varios personeros de la democracia cristiana han sido sindicados por agrupaciones medioambientales y, en algunos casos, castigados por tribunales por la responsabilidad que enfrentan en este delito. Hay que modificar el código de agua, por supuesto, por ejemplo, puede cambiar lo que quiere, a mí no me mueve. Walker, visiblemente molesto, respondió, a los que roban aguas, cárcel, lo que, lejos de calmar a los manifestantes, los hizo gritar aún más. Apenas tomó el micrófono el alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez, los ánimos se calmaron y recibió aplausos cuando mencionó que es un tema en el que instó a seguir discutiendo, finalizando que la lucha continúa. El agua es un derecho y un privilegio, como ustedes lo han planteado claramente en todas las movilizaciones. Así que, vecino, cuando haya otra oportunidad, que ustedes también pueden calizar actitudes, ahí estamos presentes para poder seguir discutiendo esta problemática que nos tiene a todos realmente en sobresalto. Así es que, a ustedes, felicitaciones y la lucha continúa. Gracias, senador. Gracias, asistencia.